Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a dar una guía de cómo analizar las estadísticas dentro de tu administrador de anuncios de Facebook cuando estás publicando videos. Así que si este tema te interesa, ¡vamos a ver! Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Boney Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido de cambio, como cada semana, es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que des clic en esa campanita para enterarte semana tras semana las mejores tendencias de marketing que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Amigos, y para todos aquellos que no saben, ya salió mi masterclass gratuito donde te enseño las 5 estrategias que he implementado en mi negocio inmobiliario para crecer exponencialmente a través de redes sociales. Si te interesa que te mande el enlace al mismo, solamente necesitas comentar la palabra masterclass aquí abajo y con mucho gusto te envío el enlace a él mismo. Amigos, y para todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar en equipo conmigo, que sea tu mentor, que te dé todas las herramientas, recursos en redes sociales que implemento con mi equipo inmobiliario y que te enseñe cómo crecer un equipo inmobiliario y conocer un poquito más de lo que es EXP Realty, lo único que necesitas hacer es entrar aquí abajo a mi página agentswolfback.com y agendar una llamada uno a uno conmigo para platicar de esta gran oportunidad. Oigan amigos, pues quise hacer este video porque es de suma importancia saber analizar los datos de tus campañas porque muy seguido recibo muchos mensajes de parte de ustedes y cuando me dicen, oye, es que hice un video, como todo el mundo dice que hago un video y no recibí nada, invertí 5 mil pesos y no recibí ni un lead, etc. Y les digo, a ver, ¿y ya revisaste las estadísticas de tu video? ¿Cuánta gente está viendo tu video? ¿Qué porcentaje está viendo tu video? ¿Qué tipo de video estás mostrando? Entonces la gente, amigos, no tiene ni idea dónde buscar estos estadísticos dentro de tu administrador de anuncios. Así como es de importante tener una estructura, una base, un fundamento y un objetivo de tu campaña de marketing en Facebook, así de importante es analizar esos datos sino entonces cómo vas a poder mejorar o escalar estas campañas. Entonces en este video lo que voy a hacer es que voy a entrar a mi administrador de anuncios y te voy a enseñar algunos ejemplos de algunas campañas que he hecho tanto de videos en un formato normal en el feed de Facebook e Instagram como en historias y que veas cómo son tan diferentes los resultados y cómo que a veces, aunque tú crees que tu video es buenísimo y la verdad es que este video estaba muy bueno, como me di cuenta que no tantas personas estaban, como te diré, no estaban viendo tanto de estos videos, un porcentaje no tan alto, lo estaba terminando de ver, sin embargo, sí me estaban llegando a la página donde los quería mandar. Entonces son analíticos muy importantes que debemos de analizar para tomar decisiones, que si a lo mejor la gente no le gusta este tipo de video o la información que le estoy dando, no es lo que están buscando ahorita, les voy a decir a qué es a lo que me refiero. Y en cambio a lo mejor a veces una imagen puede convertir mucho más. Todo depende de ese video que estés haciendo. Amigos, nunca por favor no hagas esos típicos anuncios de recorridos virtuales en donde cuando empieza la cámara abre la puerta y sigue caminando. No, amigos, o sea, la gente necesita acción, necesita salir tú en la pantalla y decir, hey, oigan, venga, vamos a conocer esta casa que tengo atrás en este lugar que está increíble, vamos a verlo. Algo así, amigos, es lo primero que se me ocurrió en la cabeza, pero tienes que captar la atención de esa audiencia que está viendo un millón de anuncios todo el día en todas partes. Así que, amigos, si te quieres distinguir, tienes que desarrollar tu marca personal, tienes que salir en la cámara y por eso te digo que si necesitas algún tipo de asesoría de este tipo, recuerda que me puedes mandar un mensaje y podemos platicar de cómo desarrollar tu marca personal. Así que, amigos, sin más preámbulos, ahora sí, vamos a mi computadora para enseñarte cómo hacerlo. Ok, amigos, entonces lo que quiero que vean es que me voy a venir a mi administrador de anuncios y les voy a enseñar algunas campañas que hice de un video que a lo mejor, la verdad, que está muy bien hecho el video. Bueno, sin embargo, luego me di cuenta, en este video hablo de que se unan, bueno, X, hablo de que se unan a mi equipo, que si quieres trabajar conmigo, pero de igual manera, pues, ¿cuánta gente me conoce, amigos? Pues, la verdad, es que van a decir, esta loquita, ¿quién es? Sin embargo, algo que les quiero decir es que el video, mi video, el fin o la finalidad de esta campaña es que agentes inmobiliarios visitaran mi página de Agents Worldpack, que hagan una cita conmigo y podamos platicar de cómo crecer su negocio inmobiliario, cómo crecer con inmobiliarios, cómo implementar estrategias de marketing, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi objetivo. Sin embargo, en un video vamos a decir que si vas a promocionar una propiedad y me ha pasado, amigos, que me han dicho que invierten mucho dinero, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no está convirtiendo su video? Entonces, lo que vamos a hacer es que te voy a explicar en los estadísticos muy importantes. Miren, vamos a venir aquí a esos administradores, si se fijan en esta parte de aquí, hay una parte que tiene tres rayitas, ¿ok? En esta parte de las tres rayitas, por favor, pícale al botón que dice Interacción con el video, porque eso es lo que quieres saber en este video, ¿ok? De otra manera, igual y no te aparece, entonces no olvides picarle a ese botón, ¿ok? Entonces, fíjate, vamos a hacer algunas, voy a enseñarte algunos estadísticos y es importante ver todo esto, ¿ok? Déjame ver si aquí abajo viene lo que quería ver aquí, ¿dónde están las...? Ok, quiero abrirme también así con las cantidades de dinero. Vamos a tomar por omisa esta, porque esta fue un poco más corta, ¿no? Entonces, fíjense, en esta campaña es de historias, son 835 pesos, esta campaña es en Fit 704 y esta también 704. Fíjate cómo gastaron lo mismo, ¿no? Estas dos de aquí. Pero, lo que te quiero decir, vamos a empezar desde acá. Entonces, acuérdense que dijimos que en la primera, en la de historias, que déjame les digo que en esa historia solamente creo que fue como tres días y tuvo un alcance increíble, es algo que me gustó, bueno, impresiones. Fíjate las impresiones, pero inclusive fueron menos días y tuve mucho más impresiones que otras anuncios que eran en el feed de cada una de las plataformas. Entonces, desde ese punto dije, oye, qué curioso que en las historias estoy teniendo un mayor número de impresiones. Luego, si se fijan aquí, me va a decir esto, que está muy raro, porque dice, reproducciones de videos de tres segundos. Entonces, como estos, imagínate que es toda la gente que ni siquiera vio tu video. ¿Por qué? Porque es gente que le apareció de phone y hizo scroll, ¿ok? Por eso te digo que es importante también, inclusive, que pongas subtítulos, porque de cierta manera, de esos que empezaron automáticos, los 108 sí le hicieron clic en ese botoncito. ¿Por qué? Porque tienen un subtítulo y te puede llamar mucho más la atención. Ahora, pero si te fijas en las historias, que era un poquito, era, como te digo, menos días, tuve también bastantes reproducciones. Pero ahora, ahora vamos a seguir por el costo por reproducción. Fíjate, en historias cuesta .48 centavos, .29, .25, ¿ok? Y luego aquí me dice los through plays. Y vas a decir, ¿qué es eso de through plays, vale? Pues mira, aquí te lo voy a decir tal cual como dice aquí. Dice, uy, no es lo que no quiera que sea. Número de veces que se reprodujo tu video completo o durante al menos 15 segundos. Entonces, amigos, ¿qué quiere decir para mí un through play? ¿Que la vieron todo o que al menos 15 segundos? Si mi video era de 30 segundos y al menos vieron 15 o 30, pues quiere decir que tuvo algo de engagement. Ahora, fíjate qué importante esto, te lo pone aquí, este, de las personas auto, te pone aquí, uy, me revuelvo un poquito los números, fíjate, reproducciones automáticas o con un clic, fíjate, de las 323 personas, 286 fueron automáticas y 33 le hicieron clic, ¿ok? Pero estamos hablando que aunque sea 502 personas vieron casi todo. Sin embargo, ahora vamos a seguir viendo estos datos. Seguimos con el costo por through play. O sea, imagínate que si una persona vio toda o la mitad de tu video, solamente te costó 2 pesos 18, 2.27 o 1.87, amigos. Las historias, me llaman la atención, son todavía mucho más económicas. Ahora, fíjate el alcance que tuvimos. ¿Dónde están las historias? Estamos viendo las historias, historias. Tijuana. Acá están las historias. No, amigos, se me cambió. Fíjense, en las historias, perdóname, pero las historias eran las que estaban aquí a rato, aquí se me cambiaron. Fíjate cómo está mucho más económico la historia y fíjate cómo la historia también tuvo mayor alcance, ¿ok? Entonces, ahora vamos a seguir lo que se va a hacer sumamente interesante también. Fíjate cómo estamos aquí y te dice 1,450 personas vieron el 25% de mi anuncio, 792 el 50%, 598 el 75%, 513 el 95% y 100% le vieron 502 personas. Amigos, son muy buenos números. O sea, fíjate acá, estas reproducciones automáticas, vamos a ver en este, no sé, 1,450, 792, estamos en este de acá. Acá está reproducciones automáticas, estas que son las de acá, ¿ok? 469, 169. Si te fijas en las historias, tenemos, o sea, es abismal la cantidad. Entonces, si me pregunto yo después de ver este análisis, ¿qué haría? Entonces voy a poner de ubicación historias, amigos, porque me estaba funcionando mucho más. Ahora, es importante ver esto también. Al irnos para acá, yo quiero saber cuántas personas llegaron también, pues, a mi página. Lo que yo también quería era ver cuántas personas entraron a mi página. Entonces, en base a videos podemos decir que las historias fueron las que mejor conversión tuvieron. Sin embargo, ¿cuál es tu objetivo? Mi acción era que fueran a un destino. A ver, déjame ver si me sale aquí por acción. Espérense. Acción, destino. Déjame ver si me sale en esta parte de aquí lo que yo quiero saber, que es cuántas personas entraron costo... Espérense tantito. ¿Cuántas personas? Costos por reproducción, costos por reproducción, impresiones. Déjame ver cuál es el botoncito. Este está acá. Entonces, déjame quitar esto de acá. Por interacción, por entrega, rendimiento, rendimiento y clics. Vamos a ver aquí. Fíjense, amigos, ok. Entonces, déjame quitar lo otro que estaba acá, porque esto nomás nos va a confundir a todos en esta parte. Déjame quitar... Vamos a poner esto... Ninguno. Esto que está aquí es ninguno. Y vamos a ponernos acá, ok. Entonces, ahora vamos... Uy, me desespera que le picas a todo ese tema. Fíjense, aquí está. Es lo que queremos saber. Ok, impresiones. Recuerden, las historias tuvimos tantas. Esto de aquí. El costo, fíjate, el costo por impresiones, por mil, me costó más en historias. Sin embargo, fíjense, en historias, vieron más la reproducción de mi video. Sin embargo, como les dije, ¿cuál es el objetivo de mi campaña? Que vayan a mi página web. Fíjate cómo tuve más interacciones o más personas que llegaron a mi página web. Sin embargo, también, amigos, déjame les digo algo. Esta campaña fue más corta que esta. Entonces, amigos, es como ver aquí qué es lo que más nos conviene. Por ejemplo, aquí si te fijas, me costaba el costo por clic cada vez que la persona le hace clic al video, me costaba 7.46. Pero fíjate cómo el porcentaje es menor en base al, fíjate, el costo through rate. Porcentaje de las veces que las personas vieron el anuncio e hicieron clic. Entonces, fíjate cómo estos números van cambiando. A lo mejor no puedo comparar al 100% de las historias, pero en base a esto tú puedes ir viendo qué campañas, o aunque en esta a lo mejor hubieran sido igual el rendimiento de historias y en el feed. Es simplemente para que veas exactamente todo lo que te está, cuántos enlaces únicos entraste, cuántas personas visitaron mi página, cuánto me costó la visita por página. Entonces, amigos, estos datos, por favor, cada quien analícelos, ya se los enseñé y en base a esto puedes tomar decisiones si de pronto estás diciendo que nadie está entrando a tu página, a esta a lo mejor porque tienes muy mal copy, tienes una mala imagen, ni siquiera hiciste un interés en esas personas. Entonces, por eso es que estos datos, amigos, son súper buenos. Tú le puedes picar tanto aquí como acá para ver mucho más información de todas tus campañas. No me quiero meter a más a fondo porque nos podemos durar horas hablando de este tema, pero quería enseñarte en dónde puedes empezar a analizar tus campañas. Amigos, como ves, siempre tenemos que analizar todos los datos que nos brindan nuestras campañas. Los datos duros son lo que nos va a ayudar a escalar, a llegar a nuestros objetivos, a ver si estamos llevando a este performance que queremos llegar. Amigos, lo único que les pido cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal, que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing que van a llevar tu negocio a otro nivel. Así que amigos, nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!